Música Y queremos hacer la propaganda de este país para que la gente lo conozca y contrariamente a lo que se dice aquí andate al Congo belga Congo no está lejos sino Congo está dentro de nuestro corazón Congo está también en Argentina Sí, bueno, usted ha hecho referencia a capaz una forma de hablar o un dicho, un modismo que alguno tiene para hablar de un lugar muy lejano ¿no? cuando se... Sí, claro, claro y un dicho aquí en Argentina que hace que la gente piense a veces que Congo está muy alejado de la Argentina mientras somos más cerca que nunca uno no lo puede imaginar Sí, ¿qué se puede hacer justamente para avanzar en que haya más relación? Además de lo que es la difusión cultural como ha sido en la jornada de hoy No, hay muchas cosas para hacer a nivel político se necesitan contactos de alto nivel que estos contactos para decir en breve ya los empezamos nuevamente desde el año pasado con las visitas oficiales a alto nivel como la del vicecanciller del Congo aquí en Argentina y la del vicecanciller argentino este año al Congo Sí que es una forma de acercarnos mucho más y estamos viendo la posibilidad de también el intercambio a nivel económico y a nivel tecnológico Sí ¿Cuál es la relación a nivel diplomático ahora aquí? Muy buena sobre todo con la política actual de la Argentina de abrirse un poquito más a África y yo puedo decir que la relación entre Argentina y la República Democrática del Congo siempre ha sido buena tanto a nivel de las autoridades a nivel bilateral como a nivel multilateral porque formamos parte de muchas instituciones muchas organizaciones y regionales como lo es la zona de paz y de cooperación del Atlántico del Sur Bueno hay ahora actualmente en el gobierno una idea de apuntalar la relación Sur-Sur y justamente apuntando a África a Asia a los países de Asia Claro y nosotros estamos trabajando mucho en eso como para decir concretar la idea como decía Hugo Chávez paz a su alma que para nosotros queremos que nuestro norte sea el sur que podamos focalizar todos nuestros esfuerzos en las relaciones con los países del sur y en cuanto al tema comercial misiones comerciales ha habido de África que vengan aquí a la Argentina de Argentina que vayan al Congo Sí hay muchas misiones que han tenido lugar pero lo más importante que queremos hacer porque en realidad lo que apunta a las misiones económicas son intercambios económicos y nosotros sabemos que Argentina vende mucho a nuestro país pero triangulando por algunas empresas extranjeras de Europa y ahora el esfuerzo que estamos haciendo es ver la posibilidad de hacer contactos directos entre las empresas los empresarios de ambos países O sea que hay empresas de otros países de terceros países que compran productos y después los venden Sí quizás porque Argentina los argentinos o las empresas argentinas piensan que el Congo es más lejos el Congo es un misterio el Congo es la selva el Congo es no sé qué entonces tienen miedo de abrirse los que conocen que realmente el Congo es un país importante con 70 millones de habitantes que es un mercado importante pueden atreverse y se dan cuenta de que tienen razón de poder establecer relaciones directas ¿Hay turismo argentino que vaya al Congo? Que yo sepa muy pocos muy pocos porque durante muchos años después de la de finalizar la dictadura militar en el año 97 la zona este del país que es principalmente la zona de turismo ha sido el teatro de muchos conflictos creado por los extranjeros ya que esta zona tiene muchas materias primas entonces la gente tiene miedo y nosotros tampoco no podemos atrevernos en invitar a la gente a visitar esta zona en el este del país muy amable embajador ¿cómo es su nombre completo? Yemba Lojaca muchas gracias gracias a ustedes por estar aquí yemba yemba Gracias por ver el video Gracias por ver el video